Bueno, aquí estamos ante todo, buenos días a todo el movimiento revolucionario de los trabajadores acá de Guayana. Aquí estamos un grupo de trabajadores que estamos haciendo presencia para consolidar el movimiento revolucionario de los trabajadores con una conciencia política, social que se está dando acá del sector Guayana. Apoyando el control obrero, la gestión obrera, con una visión política, social, donde trabajemos de la mano articulada con las comunidades y defendiendo la bandera de la revolución. Pues sabemos que hay factores que quieren que este proceso no avance, y mucho menos que los trabajadores se empoderen de las empresas y que las pongan a producir al servicio del pueblo. El trabajo, la conciencia que se debe tener cada día más y la unión que deben tener los trabajadores para que sea posible la transformación de la sociedad. Nosotros, por supuesto, entendemos que en este proceso revolucionario la columna vertebral es el movimiento de trabajadores. Nosotros somos los que vamos a atar y a defender esta revolución siempre y cuando estemos unidos, apartando las diferencias personales que puedan tener algunos dirigentes sindicales, donde en este momento necesitamos la unidad para conformar un polo patriótico nacional de los trabajadores con conciencia política y revolucionaria, para poder así seguir defendiendo la revolución, para construir una patria bonita socialista con el liderazgo del presidente Chávez. Le damos gracias a Edison Alvarado. Hoy tenemos acá a César Bolívar, que es secretario general también del sindicato del Metro de Caracas. Bueno, su presencia en el día de hoy en respaldo a los trabajadores de Guayana. Y el respaldo a los trabajadores de todo el país. Sí, nosotros los trabajadores del Metro, antes que todo, buenos días, nosotros los trabajadores del Metro de Caracas nos trasladamos el día de hoy para acá, para Guayana, para apoyar al control obrero que están trabajando y manifestando los compañeros aquí del área de la ferrominera de Lorinoco y de todos los trabajadores de Guayana. Como también apoyamos las políticas que ha venido implementando el gobierno nacional con respecto a todo lo que tiene que ver con el control obrero y con todas las medidas que se han tomado para sacar adelante a la fuerza laboral de los trabajadores de Venezuela. Usuarios y usuarios del sistema nacional de medio público, como pueden ver en las cámaras, acá hay trabajadores de diferentes instituciones del Estado, trabajadores de Guayana, diferentes empresas que conforman el holding de empresas de la CBG y por supuesto los trabajadores del Metro de Caracas. Con esta información nosotros retornamos el...